Música Os ha caído encima una enorme responsabilidad. Preparar una propuesta para el banquete de proclamación del nuevo rey. Sí, chef. ¿Eso qué es? Bueno, una cosita sencilla pero elaborada a la vez, con confituras de tres pescados diferentes, textura de salmón, textura de pez mantequilla, textura de lubina, con una mantequilla de melón, timbal de vegetales con 20 frutos secos, capricho de espinaca y torbellino de anchoa. Ese plato tiene más tonterías que el ropero de un indio. Hombre... No has entendido nada. No has oído que la familia real quiere una celebración sin ostentaciones, austera. A ver, chef, si tampoco es Amazon Reyes... Un momento. No se hace todos los días. Un momento. Para. Tú sí lo has entendido. Esto es exactamente lo que hay que servir en el banquete de proclamación. Gracias, chef. Esto lo preparo yo desde que los chavales iban al colegio en las fiestas de cumpleaños. Es esencia de York. Es una rebanada de pan de molde que se trocea en cuatro partes y se pone encima cuatro trocitos de jamón de York cada trocito en cada rebanada. Magistral. Gracias, chef. Sublime. Gracias. ¿Qué maridaje propones? No, el maridaje ya está. Felipe es esto y Leticia, que están maridados. ¿Qué maridaje, qué bebida pondrías para servir esto? Sangría, chef. Magistral. Excelso. Jamón de York. Nada de jamón de jabugo. Austeridad. Aprende. Esto es un banquete austero y no el tuyo. Sí. De todas maneras, os dejo disfrutar de esto y esto para no tirarlo si acaso ya me lo copio. Ya se lo copio. Sí, chef. Hoy en Volando con Chester tenemos a uno de los pintores más prestigiosos de la historia. Ni más ni menos que a Doménico Teotocópulos, conocido como el Greco. Don Greco, buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted fue pionero de la emigración porque siendo griego, usted vino hasta España. Pues sí, es que estaba yo en Grecia y me dije ¿qué pinto yo aquí? Y entonces me vine a España que tenía mejor pinta. Es que lo de la crisis viene de largo. Bueno, de hecho la palabra crisis es griega. Efectivamente, se puede decir crisis o no nos queda ni para pipas. Ya, y parado de larga duración. por significa crisis o no nos queda en�, lawsuits o no nos queda. Mira, este Criella es un cuadro con trem git fibra. Si tienes que representariteitonuti. Cuidado con la mano Gracias. 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 Vaya reto el que tenemos hoy. En este programa el reto siempre suma. Y hoy suma mucho más. Porque suma su majestad el rey es el concursante de saber y abdicar. ¿Está preparado, señor? Yo sí, Jordi. Lo que nunca pensé es que cuando llegara el momento de yo marcharme, venía tu programa y te veo que sigues aquí. Tú sigues, qué barbaridad. Es que tú no vas a abdicar nunca, ¿o qué? Qué simpático. Su majestad, qué simpático. Bueno, pero ahora el que le toca responder es a usted. Bueno, sí, pero oye, esto es excepcional, que a partir de ahora el que tiene que responder es Felipe. Todo llegará, pero ahora, ahora es su tiempo. Género musical en el que se puede vivir. Zarzuela. Lugar donde las cosas van despacio. Palacio. Marca de galletas a la que quiere como a un hijo. Príncipe. Sensación placentera. Orgullo y satisfacción. Que se rompe con facilidad. Cadera. Tiene tela. Bandera. Lo que se ha ganado don Felipe. Trofeo. No es correcto. Lo que se ha ganado don Felipe. Tropa. No es correcto. Lo que se ha ganado don Felipe. Trono, trono. Y el tiempo justo en el límite. Qué barbaridad, ¿eh? Nos ha hecho sufrir un poquito. Si me descuido un poco, Jordi, se me pasa el tiempo. Qué simpático. Justo a tiempo. Seguimos aquí con Juan, ingeniero aeronáutico. Qué difícil, Juan. Y estamos en la última pregunta. Con un millón de euros en juego. Nada más y nada menos. Qué ganas, Carlos. Una pregunta más y, ojo, un millón de euros. Bueno, pues allá va la pregunta. ¿Cuál es la fórmula típica del cloruro de mangafrosco? A. Priscochamo de etanol. B. Fluoruro de zamborra. C. Cloruro sádico. D. Flatulencio sulfuroso. Carlos, esto os lo estáis inventando. Yo soy ingeniero aeronáutico y esto no existe. Es que no existe ni el priscochamo de etanol, ni el floruro de zamborra, ni el cloruro sádico y mucho menos el flatulencio sulfuroso ese. No, no, no. Perdona, pero sí existe. El cloruro de mangafrosco es el material concretamente con el que están hechos los polimorfos angostados. Venga, venga. Carlos, Carlos. No dudarás del equipo del programa. Carlos, dudo, sí. Y por eso exijo otra pregunta. Pues me parece fatal, pero bueno, me comunica a dirección que vale. Que te ponen otra y de letras, ¿eh? De letras. Vale. Donde tenemos muchos seguidores, ¿eh? Vamos a ver. Piénsalo bien, ¿eh? Verganto de Salamanca. Verganto Salamanca, o como se llame, pero venga ya, por favor. Vosotros no queréis que gane. Esta acusación es muy grave. No, 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 perdona, es que no queréis que gane. Bueno, que me dice dirección que te ponemos otra, ¿eh? A ver si a la tercera va la vencida, querido Juan. ¿Qué descubrió el científico Mumbasa Jackson? A, el trolomocho. Carlos, Carlos, déjalo. Sois impresentables. Vosotros no queréis darme el premio y ya está. Me largo y ya está, Carlos. Se ha ido, ¿eh? Una vergüenza esto, una vergüenza. Y pienso protestar, Carlos. Que se ha ido de verdad, ¿eh? Uf. Qué pena, ¿eh? Nuestro concursante ha abandonado cuando estaba a punto de ganar un millón de euros. Que menos mal, porque a ver de dónde sacábamos un millón de euros para darle que no lo tenemos. ¿A este qué le pasa ahora? Creo que le he dado... ¿Vosotros? Pero es que lo peor de todo, que este señor es un líder de la Yihad, pero que le ha regalado un chameco con balas... Mantequilla de melón con caviar de... beluga del iraní, pero del norte. Tengo que tomar por el saco y no sabes si atar. Tiempo. Ya. Eh... Ya se ha acabado el tiempo. ¡Gracias!